¿Cómo empezamos a actuar a mediados de la semana pasada? Bueno, afortunadamente en el transcurso del día siguiente y el viernes, más allá de la importante tarea que se desarrolló en el sumario, ya que se habían incorporado hasta ese momento una gran cantidad de declaraciones y de pruebas técnicas porque tenía un sistema de seguimiento satelital, el camión, y a la vez habíamos entrevistado a gente de peaje. Se había hecho un despliegue bastante importante. Afortunadamente, además del seguimiento satelital, también tenía incorporado un sistema de rastreo satelital. Así que la empresa que brindaba ese servicio colaboró en la búsqueda y ubicación del mismo y, bueno, afortunadamente se lo encontró acá en la ciudad de Marcos Juárez, ahí sobre la Ruta 9. Y lo que más nos interesa es más allá de haber encontrado, o sea, encontramos la carga completa, el chasis y el camión. Así que para los fines de la investigación realmente ha sido bueno porque esa etapa, la etapa de los objetos sustraídos, han sido encontrados. Ahora vamos avanzando en cuanto a los autores del hecho y, bueno, la participación de todas aquellas personas que se puedan ver involucradas. ¿Qué se sabe de todo eso teniendo en cuenta que, bueno, el chofer manifestó haber sido abordado por cuatro personas que bloquearon el seguimiento satelital de la carga? Bueno, no contaban que había otro factor de seguimiento. Bueno, es una investigación que es muy nueva y todas esas cosas, la verdad que exteriorizarlas ahora podrían perjudicar tanto a la investigación como a la gente que pueda sentirse sospechada o vinculada a la causa. Seguramente más adelante abordaremos esos temas, pero como le explicaba recién, tanto los que fueron los componentes humanos como tecnológicos que se han ido descargando en las distintas declaraciones, actas y documentos que hemos ido incorporando en la investigación, realmente han sido valederos porque más allá, como le decía recién, de haber encontrado los elementos sustraídos, se sigue avanzando en lo que es el análisis de las acciones delictivas, que es lo que más nos interesa a nosotros para poder el día de mañana, si hay alguien a quien reprochárselas, reprochárselas y por supuesto avanzar en lo que es la tarea judicial. ¿Qué pasa con el camión que está secuestrado aquí frente a la policía con la carga completa? Bueno, ese camión, como podrán advertir, ya fue abordado por los técnicos de la división de investigaciones en la procura de encontrar huellas o rastros que pudieran ayudarnos a la identificación de esas personas. De hecho, verán que está polvoreado por distintos sectores, tanto en la parte externa como interna, y los mismos se encuentran secuestrados a disposición de la Fiscalía. En el día de la fecha se va a hacer presente otro camión con un contenedor y haremos el traspaso de las cubiertas de uno a otro con una doble intención. Primero, liberar esa calle, porque es una calle transitada y realmente un riesgo tener esos vehículos ahí. Y segundo, tomar una idea cabal de cómo se encuentra la carga. Nosotros creemos que está prácticamente de manera completa, pero si pasan por ahí van a ver de la forma que se encuentran apiladas. Realmente era muy difícil descargarlas porque si las descargamos, como no sabemos y el personal policial no cuenta con tanta gente, iba a ser complicado volver a ingresarlas al SEMI. Así que seguramente a lo largo del día de hoy va a ser un poco molesta la situación, pero con la idea de poder retirarlo ahí de la calle. O sea, durante este martes va a estar cortado en algún momento de la calle ahí San Martín entre Tucumán y Santiago del Estero. Hasta ahora es lo que hemos organizado. Vamos a ver si se puede buscar alguna otra alternativa menos complicada, pero como les digo, la idea a lo mejor es que por un par de horas se vea interrumpido esa arteria, pero con el fin de poder sacar esos elementos, esos vehículos de la calle, porque realmente significan un riesgo y un estorbo, ¿no? Para la visión, para la conducción, para todo. ¿Este camión o este semirremolque que llegaría es de la firma Filestone, la titular o la dueña de los neumáticos? Claro, todo eso va a quedar a cargo de los propietarios de los neumáticos. ¿Y eso traen la gente también para movilizar los neumáticos? Sí, 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 un número importante porque son, tengan en cuenta, son 2.000 cubiertas y además, como les explicaba recién, es un tipo de... Están cruzadas. Sí, 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 y realmente es mucha la cantidad. Yo tuve acceso, pude ingresar al contenedor y realmente quedará unos centímetros desde el tope hasta el techo y hasta el fondo, a lo mejor medio metro, o sea, el acoplado va lleno, lleno, lleno. Como les explicaba momentos atrás, la Fiscalía de Corral de Busto se encuentra cerrada, pero todas las funciones judiciales las hemos asumido nosotros. Entonces, el día viernes y el día de ayer, se han ordenado desde este Ministerio Público Fiscal una importante cantidad de allanamientos, tanto en esta ciudad como en Corral de Busto y localidades aledañas, en relación a distintos hechos. Hechos relacionados a violencia familiar, algunas denuncias efectuadas acá en comisaría y en el área mujer, y en el área de investigaciones. Más allá del hecho del camión, que es el que más repercute, hay un montón de otros hechos que siguen sucediendo y no se frenan las investigaciones de esa causa. Varios de esos allanamientos, por suerte, dieron resultados positivos para la investigación, o sea que esos elementos que se han secuestrado se han incorporado en la causa, se van a evaluar, y el día de mañana se irán analizados en las distintas conductas que se le atribuyan o no a esas personas que se están siendo investigadas. ¿Estas causas son de larga data las que se estaban trabajando ayer en los procedimientos de allanamiento? No, no, la mayoría han sido de estos últimos días. ¿Se puede conocer más detalles o hasta aquí es lo que se puede conocer? No, 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 como le explicaba recién, son hechos relacionados a violencia familiar, a alguna que otra circunstancia de denuncias del área de la mujer, que pueden ser problemas a nivel familiar o algún tipo de problema a nivel sexual o de abuso sexual, y después en el área de investigaciones han sido hechos de robo ocurrido en estos últimos días. ¿Y de estos robos no hubo resultados positivos en los allanamientos? En los allanamientos en principio no, pero se están abordando otras pistas que estamos justamente explotando en el día de hoy o mañana para eventuales medidas nuevas.